Ávila Trabajé marinero y un hoyuelo súper pícaro Junto a la bar Bacoa, pelo en pecho prieto en shorts Baila seno a Nova San Pedro Vértigo tus movimientos tan obsceno Como un bailador papiripá Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la maca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli cromado Música para soñar Un bungalow colgado de un risco Duro domador Duro domador de circo Ay cariño Tómame un poquito más Cuéntame, quién hay en tu cabeza Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma No te acerques más tu calma Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor, qué será No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad De amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé Si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Merece la pena Arriesgarse por ti No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Me hace desvariar Y me domina Ya no sé Si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Con total claridad Ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me dominan Y me dominan Electricidad No pudiste conquistar Con mirarme Y nada más Y tú ni caso Para hacer O tu querer O una flor de amanecer Y tú ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabra No puedes creer No tenemos nada Nada que ver Ya no Seguro Tu paz se borró Si alguna vez Fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se acaba Vuelve tú Y yo Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Me pudiste colocar Como adorno Que mirar Y tú Ni caso Hacerme Pisa de mar O una piel Que acariciar Y tú Ni caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas Ni por qué Ni por qué Ahora es demasiado Tarde Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no Te deseo Entiéndelo Ya no Palabra No puedes creer No tenemos Nada Nada que ver Ya no Seguro Tu paz se borró Si alguna vez Fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se acabó Todo se acabó Entre tú Y yo Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no Te deseo Entiéndelo Ya no Palabra No puedes creer No tenemos Nada 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 que ver Ya no Ya no Ya no Ya no Si alguna vez Fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se acabó Entre tú Y yo Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabra Fue un privilegio Tu amor Y es que por más Que te quise Nunca sabré Como hice Para merecérmelo Hoy al fin Deuda pagada Tu amor Ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo O sin ti Sobreviviré Ya no verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte O hasta quererte O hasta quererte más Fue un privilegio Tu amor Fue como el sueño dorado Fue muy feliz Fue muy feliz A tu lado Fue muy feliz Para que negártelo Pero los sueños Se espuman, tu amor se hizo espuma, no sufras porque Sobreviviré, claro que sí, aunque arrepiente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque arrepiente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque arrepiente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque arrepiente contigo o sin ti Aborrecerte o sin ti, aunque arrepiente contigo o sin ti Aborrecerte o sin ti, aunque arrepiente contigo o sin ti Aborrecerte o sin ti, aunque arrepiente contigo o sin ti Soledad, me robas el corazón, no digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final ni meta Tú no sabes amar, tú eres una veleta Ah, veleta, tú no sabes amar Ah, veleta No esperes más adelante, yo no te reclamaré Haz lo que sientas y vuelve cuando tengas que volver Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén Y es que tu amor es seguro como cárcel de papel Veleta No sabes a dónde vas No entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta No entiendes lo que es amor Soledad, me robas el corazón, no digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final ni meta Tú no sabes amar, tú eres una veleta No entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una veleta Eres una veleta Me robas el corazón, no digas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final ni mesa Eres una belleza